Venimos desde agosto más o menos sin parar, estuvimos en Colombia, México, bueno hicimos muchas ciudades en el interior del país también y nada, la verdad que presentando esto, recorriendo un poco todo lo que es Rata, desde todos los discos, yo hace poco que estoy, pero bueno, nada, es como que fue una carrera rápida para mí, y nada, llevando esto a todas las ciudades y la verdad que una respuesta bárbara de la gente. Danilo, 25 años de esta banda vos estás desde el principio, bueno, un largo recorrido. Sí, la verdad que son muchos años, estuvimos por muchos países, por muchos lugares, la verdad que, a ver, si duramos tanto tiempo es porque a la gente le gusta lo que hacemos y bueno, el agradecimiento para con el público es eterno, prácticamente. No somos un grupo que sobre un estilo de música como es el Heavy, abarcamos un poco más, o sea, tenemos influencia de los grandes grupos de los 70, de los 60, anglosajones, digamos, y nada, o sea, una balada dentro del repertorio del grupo es posible, era posible desde el primer momento que iniciamos el grupo, digamos, ¿no? Entonces, cuando en su momento llega el éxito de Mujer Amante, de alguna manera, no es que estábamos esperando, pero Mujer Amante es una canción más entre tantas de lo que es la discografía de Rata Blanca. Obviamente es una balada, tiene un poco más de aceptación, pero lo bueno es que a partir de esa canción nos abrió las puertas para que otra gente que le gusta o a lo mejor no se acercaba al género, a partir de Mujer Amante, conoce un poco más de Rata Blanca y de lo que es el Heavy Metal. En lo personal, ¿cuál fue uno de los temas que te cambió, que te marcó? El segundo disco fue muy importante para el grupo, para todos, creo que la leyenda de Nadia y el Mago es un tema emblemático, Mujer Amante también, pero creo que la leyenda muestra lo que es la fusión del hard rock, el heavy metal, la música clásica, el género en sí. ¿Y a vos Guillermo? Yo, Guillermo Clarilo somos, ¿no? No, la verdad que yo crecí con Rata Blanca, entonces tal vez es distinta un poco la visión que tiene de él, que la vivió de adentro, ¿no? Pero sí, comparto mucho lo que dice Guillermo, o sea, hay canciones que dejan una marca, o sea, la leyenda de Nadia y el Mago es una, Mujer Amante es otra, dentro de los otros discos que vinieron después hay un montón de canciones que también forman parte de esa marca. Entonces, lo que pasa es que, bueno, yo viví, yo crecí con Rata y después me incorporé a Rata, entonces como que es ver la banda un poco desde afuera y después entender realmente, digamos, la ideología, por decirlo así, pero desde adentro, ¿no entendés? Pero sí, comparto, comparto lo que dice Guillermo. Sí, sí, la verdad que vienen muchos fans de nuestra edad con sus hijos, obviamente, y para nosotros es muy placentero, o sea, ver dos generaciones que son tan fanáticos los chicos como los padres y, nada, lo que te decía antes, el agradecimiento de transmitir, lo bueno de poder con la música, ¿no? Llegar, poder llegar a los más chiquitos es muy importante para nosotros, es un público que a lo mejor en algún momento de la carrera de grupo no contábamos simplemente porque los fans eran gente de nuestra edad, nosotros vamos creciendo todos también, tenemos nuestra familia, nuestros hijos y ver a gente que nos sigue desde hace tiempo, que venga con su familia, la verdad que es muy inmovilizante, ¿no? Y agradecimiento para ellos. Y el año que viene seguramente vamos a hacer una gira por el sur, hay posibilidades de volver al exterior, de hacer una gira importante, estamos ahí viendo en qué momento lo hacemos y obviamente se viene el disco en algún momento, el disco nuevo de Rata, así que ahí Walter está. Por lo pronto vamos a tratar de descansar un poco con la familia de estas fiestas y, nada, recuperar un poco de fuerza para arrancar con todo el año que viene. Lo que pasa es que se disfruta mucho también, un poco lo que decía Guille con el tema de la gente, se disfruta mucho arriba y la gente eso lo ve, lo percibe y nosotros también percibimos que la gente disfruta mucho. Entonces, me parece que pasa un poco por ahí el público, es muy especial, y ver dos o tres generaciones, me parece que tiene un poco que ver con eso también. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Listo en la luz de tuyo, se puede perder el sol El céu de mi amor, tiene la luz Y la luz de tuyo, se le permite a la luz de tuyo LICENCAS LA LICENCIA LICENCIA ¡Gracias!